Muy buenas noches y durante los últimos días estuvimos vigilando el potencial de tiempo severo, sin embargo vamos a iniciar esta nueva semana todavía vigilando algunas tormentas, afortunadamente no estamos viendo ese carácter severo, observamos incluso que continúa la caída de nieve hacia el noroeste del país, un escenario que definitivamente bien recibido precisamente un alivio a la sequía. Ahora vamos a estar hablando de algunos cambios que se avecinan en cuanto a las temperaturas se refieren porque estamos notando temperaturas por encima del promedio que van a estar abrazando gran parte del país, hacia el noreste si estamos observando un mercurio que se nos está quedando un poco más fresco, así que vamos a repasar esos números, note que desde Dallas las temperaturas iniciando la semana en los 77 grados, pero para la mitad de la semana en los 84 grados, mientras que para Denver vemos esas temperaturas entre los 70 y 79 grados, así que un ambiente mucho más cálido para esta primavera. Y observamos también que para Chicago las temperaturas estarían para el inicio de la semana en los 46 grados y luego para la mitad de la semana comienzan a aumentar, con eso también aumentan los niveles de polen, amigos estamos viendo que se mantienen niveles medios, es a Phoenix, Houston, mientras que a Miami estamos disfrutando de una calidad del aire muy buena, Atlanta, atentos porque aquí los niveles de polen están elevados, así que tomen sus precauciones. Gracias. 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 Gracias.